¡Ni hao! ¡Hola! Gracias por ver mi video Espero que te guste Lo haré mi mejor Por favor, disfrúen Y suscríbanse ¡Hola a todos! Espero les guste mi video Gracias por mirarlo Por favor, disfrútenlo Y suscríbanse Gracias, thank you Gracias, thank you El primero es Hera referencia Usa la letra S Como referencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y compártelo. Te lo voy a agradecer. Gracias. Y... 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 Mi pasión es cocinar. Estar en la cocina es mucho divertido. Y me encanta. En Big Money Oregon, I need you for money. And I enjoy it. Mi pasión es la cocina. Me encanta cocinar. Y hago eso del dinero. El arte del dinero por divertirme. Y me gusta también. And I like it. How to cook in the kitchen. Because I love it. Y me encanta enseñarme. En la cocina. Porque también lo disfruto. Y me encanta. Y me encanta. No. Y me encanta. No. En la cocina. Y me encanta. Y me encanta. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Gracias por mirar mi video y por tener la paciencia de mi hábito, no te rindas, diga adelante. Y una vez más te doy las gracias por mirar mi video, si en realidad lo aprecio mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Gracias.